bienvenidos a este vídeo de teams yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia puedes consultar tanto mi experiencia como mis certificaciones en esta dirección de linkedin para hacer este curso sólo se necesita tener conocimientos básicos tanto de windows como de internet para poder sacarle provecho a lo que vamos a ir viendo lo que vamos a hacer es primero vamos a ver las distintas versiones que tenemos de teams veremos qué son los equipos y los canales para poder configurar lo que es el flujo de trabajo con el resto de las personas empezaremos viendo cómo nos podemos comunicar con estas personas de una forma escrita y veremos las opciones que tiene también veremos las aplicaciones que podemos nosotros añadir a teams veremos por supuesto cómo hacer videoconferencias pero hay que tener en cuenta que teams no son programas de videoconferencias es una opción más que tiene dentro de muchas opciones que tiene teams veremos cómo podemos configurar teams para que él sea el trabajo lo más agradable posible a nuestros gustos dentro de nuestros objetivos van a estar por supuesto el crear reuniones con otras personas estas reuniones las haremos a través de las videoconferencias con el calendario que tenemos en hablo vamos a aprender a crear tanto equipos como canales para poder trabajar en grupo también veremos alguna diferencia que hay entre la versión que hay en la web y la versión de escritorio ya que siempre las versiones de escritorio son más completas y suelen tener alguna opción más y también vamos a estudiar vamos a ver todo lo que podemos hacer dentro de una videoconferencia hasta aquí este vídeo sobre teams espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre teams haz clic en el botón de acceder al curso de open webinars